Bueno, con respecto al video observado, ¿cuál es la temática de esta clase, mis campeones y campeonas? A ver, vamos a ir participando e intercambiando ideas. A ver. La literatura griega. Perfecto, la literatura griega. ¿Algún antecedente que usted pueda referir con respecto al video observado? Contiene toda la literatura occidental. Perfecto, ¿algo adicional? ¿Cómo es? Epiroxia y Cerón fundaron escuelas de la filosofía importante. Correcto, ¿Washington nos decía algo? Ellos fueron al comienzo de la literatura. Magnífico, ¿algo adicional? ¿Cuál fue el principal referente de la literatura griega? Homero. Homero. Entre las obras principales de Homero, ¿cuáles se mencionaron? La Iliada y la Odisea. La Iliada y la Odisea. Muy bien. ¿Alguien que haya escuchado sobre la Iliada y la Odisea de una manera muy general? ¿Han escuchado ustedes el famoso caballo de Troya? Sí, perfecto. Este ícono que hace referencia a las luchas de los ejércitos greco-romanos es el ícono que hace referencia a estas grandes obras, la Iliada y la Odisea. Entonces, qué importante es, como preliminar, considerar que la literatura griega, conjuntamente con la literatura romana, son los pilares fundamentales en los cuales se reflejó el desarrollo de la literatura a nivel mundial. Y de igual manera, también, esta literatura griega, esta parte histórica, incidió sobremanera en la literatura americana y específicamente en la literatura latinoamericana. La poesía, la expresión de las emociones, de los sentimientos, con alegría y nostalgia a la vez, porque la literatura griega, en esta parte, conjuga los sentimientos propios del ser humano en un estado de alegría, de paz, de tranquilidad, pero también transpola las emociones del ser humano en un sentido de nostalgia, de lírica, del verso inspirador en cuanto a tristeza, a dolor, a llanto. Y de igual manera, despierte el género épico, es decir, de las grandes luchas, de las batallas, de los guerreros, de sus estrategias que utilizaron para llegar a pedir que se respete sus derechos y de pronto también a la conquista de los pueblos. Entonces, la literatura griega va a ser nuestro eje de estudio y lo vamos a complementar con el siguiente material visual. Por favor, conforme voy proyectando y haciendo la explicación, vaya tomando nota y ya estructurando su organizador gráfico para que quede única y exclusivamente el espacio para ingresar las imágenes de los temas correspondientes. Y luego vamos confrontando con la información que tenemos en nuestro texto. Comparto pantalla, mis campeones. ¿Se visualiza? ¿Me confirman? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? Sí, muy bien. Perfecto, entonces vamos haciendo la transcripción correspondiente conforme va la explicación. Por favor, un recorrido mágico por el maravilloso mundo de la literatura greco-romana. Le he denominado a esta parte de nuestro estudio de la literatura greco-romana como en el sendero de la luna. Así va a ser nuestro tema inspirador del contenido. Muy bien. Como visualizábamos en el video, ¿no? ¿Cuáles son los principales antecedentes de la literatura griega? Miren, la literatura griega inicia en el siglo X antes de Cristo y finaliza en el siglo V después de Cristo. Mire que es un periodo de 15 siglos los que dura este proceso de consolidación y desarrollo de la literatura griega. Recordemos que en la era de nuestro tiempo cronológico se divide en dos fases. Una fase antes de Cristo y la fase después de Cristo. Por favor, irán copiando. Irán copiando porque esto no está... Ya vaya usted transcribiendo para que no le tome doble trabajo el momento de nuevamente utilizar el texto. Decía que dos fases bien diferenciadas en la línea del tiempo. Una época antes del nacimiento de Cristo y la época posterior a su nacimiento. En la época antes de Cristo, los años serán considerados en forma descendente hasta llegar al año cero y del año cero en adelante, después de Cristo, ya el tiempo es registrado de forma ascendente. Entonces, inicia en el siglo X antes de Cristo y finaliza en el siglo V después de Cristo. Está constituido por cuatro etapas de esta fase de desarrollo de la literatura griega. El periodo arcaico, el periodo clásico, el periodo alejandrino y el periodo greco-romano. Cuatro periodos muy bien definidos y cada uno con sus respectivas características. ¿Me confirman si ya pudieron transcribir todos? Eso, organícelo por favor, para que usted pueda reconocer los antecedentes principales. Ya tomé. Ya tomé un tiempito. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Me van confirmando, por favor? Bien, ¿podemos avanzar? ¿Me confirman, por favor? Si es que algún detalle está pendiente, pues el momento de contrastar con la información que tenemos en el texto, ya podemos ir complementando. ¿Me confirma Mateo? ¿Nos falta? ¿Ya está? Ok. ¿Me confirma Danae? ¿Ya está? Ok. Continuemos entonces. Perfecto. Como digo, si es que algo está pendiente, luego lo complementamos con el texto. Establecido estos antecedentes preliminares en cuestión duración y su división en los respectivos periodos, vamos a hacer ahora el análisis con sus características más relevantes de cada uno de los periodos. El primer periodo de este desarrollo de la literatura griega es el periodo arcaico. Este periodo arcaico, denominado también Jonio o Diórico, eso irá copiando, por favor. Bueno, se desarrolla este periodo arcaico entre los siglos diez y el siglo seis antes de Cristo. El siglo décimo al siglo sexto antes de Cristo es la duración de este periodo arcaico. Se considera como la época de las grandes epopeyas homéricas, es decir, de las grandes, el grande desarrollo de las obras ícono de Homero. Esto hace referencia a las epopeyas homéricas. Aquí destaca también los poemas de Hesiodo, destaca como parte fundamental el lirismo, la lirica, es decir, el grama relacionado con esa expresión de las emociones, de los sentimientos, de las ideas más internas de los escritores, tratando de plasmar la forma expresiva y emocional de los seres humanos. Destaca también un género que se denomina la prosa, tanto la prosa filosófica como la prosa histórica. Y finalmente también se da el despliegue a la escritura de bases literarias míticas de los mitos. Entonces, aquí podemos ver las características de este periodo arcaico. Al costado izquierdo de la pantalla podemos visualizar a Homero y aquí está Hesiodo. Dos grandes literatos griegos que destacaron en este periodo arcaico. Homero y Hesiodo. ¿Correcto? Miren las características fundamentales de este periodo, que es el inicio prácticamente de toda esa gama literaria producida por los griegos. ¿Bien? ¿Me confirma Melanie? ¿Podemos ya continuar? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Me confirman por favor? Muy bien. Vamos al siguiente periodo. Es el periodo clásico. Este periodo clásico, denominado periodo ático, se desarrolla entre el siglo V y el siglo IV a.C. ¿Qué destaca en este periodo? En este periodo se destaca el desarrollo del teatro. El desarrollo de la filosofía, de la historia y de la oratoria. ¿Y por qué aquí se desarrolla mucho la oratoria? Porque la filosofía toma auge primordial y fundamental. La aparición de grandes filósofos griegos que hacen un estudio muy profundo del ser humano, basado en sus sentimientos y pensamientos, provoca que la literatura también tome como punto de origen ese desarrollo filosófico para invitar a los oradores, a los filósofos a que utilicen la comunicación oral y escrita para la producción de discursos, de mensajes, de disertaciones, de ponencias. Entonces, los filósofos tomaban esta base de la conducta y desarrollo humano para proyectarlo a las masas. La principal ciudad que despuntó en estas características del avance cultural y considerada como un centro fue la ciudad de Atenas. Atenas fue en donde se desarrolló en gran medida este periodo clásico con la aparición de obras de teatro cortas, las expresiones filosóficas, el avance de la historia y por consiguiente la oratoria. Perfecto. Mire, son características muy puntuales de cada uno de los periodos. Listo, Mateo, ¿está transcrito ya? Muy bien, recuerden que esto usted tiene que complementar en el organizador gráfico para que pueda subirlo a la plataforma y guardar en su portafolio. ¿Podemos continuar? Sí, muy bien, periodo clásico. Vamos al tercer periodo. El tercer periodo es el periodo alejandrino. Este periodo se desarrolla entre los siglos tercero, segundo y primero antes de Cristo. Aquí se refleja el desarrollo de este periodo en las ciudades de Oriente y la principal ciudad considerada como centro cultural es Alejandría. De ahí viene su nombre, periodo alejandrino, porque se desarrolla o se desarrolló en la ciudad de Alejandría. Perfecto. Perfecto. Nos vamos a quedar hasta ahí en el tercer periodo, ¿sí? Y luego continuaremos en la siguiente hora de clase el desarrollo de nuestro tema. Voy a dejar de compartir pantalla. Mi estimada Susanita, le agradezco por su...